La Guardia Civil, junto con la Gendarmería Real Marroquí y en el marco de la Operación Desiref, ha detenido en Marruecos a los últimos tres narcotraficantes huidos de la justicia española que estaban implicados en el homicidio de un integrante de una banda rival en abril de 2010 en la localidad de Guadassuar, Valencia. Se les imputa los delitos de homicidio, tráfico internacional de drogas y pertenencia a organización criminal. Los agentes comprobaron que estos tres integrantes habían huido a Marruecos tras las primeras detenciones llevadas a cabo tras el homicidio, con el fin de continuar planificando sus actividades de narcotráfico, abasteciendo de hachís a organizaciones criminales de España, Italia y otros países de Europa. Los detenidos fueron extraditados a España, donde además de la causa pendiente por el homicidio en Valencia, han de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional por otros casos de narcotráfico cometidos en la última década. El líder de la organización también es requerido en Italia por su directa implicación en el envío de importantes partidas de hachís a dicho país. La Audiencia Nacional por la Comunidad 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 La Audiencia Nacional por la Comunidad